Hola muchachos, ¿cómo están? Yo soy Giselle, que gusto tenerlos o no por aquí. Hoy vamos a estar haciendo un postre nutritivo y alimenticio, así que quédate hasta el final para que no te pierdas nada. Y de paso te cuento algo que a veces te interese saber. Dato curioso, ¿por qué deberías comer calabaza? Porque contiene vitamina C, aumenta la producción de glóbulos blancos, mejora la eficacia de las células inmunitarias y agiliza la cicatrización de las heridas. Seremos más fuertes y nos defenderemos mejor de las enfermedades. Antes de continuar, no olvides suscribirte, activar la campanita y regalarme tu like. Corté un cuarto de esta calabazota de mi huerto en dados y lo herví. Y luego añadí una taza de leche, una taza de azúcar, un huevo o tres cucharadas de huevo deshidratado en dos deditos de agua. Y le fui añadiendo en la licuadora pan rallado y poco a poco los dados ya hervidos de calabaza. Le pongo también un poco de vainilla porque así mejora mucho más el sabor y le pone el punto. Luego preparamos el caramelo, que para eso utilizaremos una taza de azúcar y un poquito de agua. Yo le puse piña y luego lo vas a ver que se va a ir tostando. Entonces debes de ir moviendo suavecito para que se pegue a las paredes. Con cuidado de no quemarte, porque a veces salta. Y ahora viene el truco, vamos a utilizar el envoltorio de un paquete de café y lo vamos a fijar con una tirita a ese molde de metal que hemos utilizado. Después lo ponemos a presión en la olla a fuego alto a unos 25 minutos. Y cuando lo destapes, le puedes quitar el envoltorio y probar con un cuchillo. Si se te pega, entonces lo dejas un tiempo más, vuelves a repetir todo ese proceso. Cuando se enfríe, le quitas todo y lo puedes desmoldar por fin. Miren qué delicioso me quedó. A todos nos encantó y además es un sabor muy diferente a lo que estamos acostumbrados a probar. Es muy suave y cremoso. Es simplemente delicioso. No te vayas todavía que aún te tengo que contar aquello que te prometí. Si ya estás aquí, probablemente es porque te ha gustado la receta. Y espero que me dejes tu comentario y que lo disfruten mucho en tu hogar también. Lo que les tenía que contar es que yo soy enfermera. Si ustedes han estado al cuidado de alguna persona o algún que trabaja en el área de la salud, déjenme en los comentarios para saber. Y ahora sí me despido con un abrazo muy grande, muy grande y deseándoles que tengan el mejor fin de semana de su vida. Muchos besitos. Volvemos a encontrarnos la próxima semana. Pollo dulzón sin horno. Una sopa aprovechando todo. Muy fácil y nuestro acostumbrado dato curioso. Vuelvemos a encontrarnos la próxima semana. Gracias.